Un joven con ideas neonazis realizó una ilustración en la que aparecía el príncipe Harry con un arma en la cabeza. Ahora el chico, de tan solo 19 años, debe pagar por las consecuencias de sus expresiones. Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry comenzaron a salir, a finales de 2016, surgieron comentarios racistas en redes sociales porque la ex actriz es de raza mixta, su padre Thomas Markle es anglosajón y su madre. Dori Aragland, es afroamericana, este tipo de comentarios fueron condenados a través de un comunicado de prensa del palacio de Kensington, donde se pedía respeto para la pareja. Especialmente para Meghan, ya que constantemente aparecían este tipo de mensajes en las diversas cuentas de los integrantes de la familia real. En diciembre de 2018 se dio a conocer un reportaje de la BBC en el cual trascendió una imagen que muestra como alguien le apunta con un arma de fuego al príncipe Harry, quien aparece sonriente delante de un fondo rojo. La ilustración también mostraba una esvástica y tenía escrito el mensaje, hasta luego, traidor de la raza. La imagen era parte de una serie de comunicaciones entre miembros del grupo extremista que se hace llamar Sonnenkrieg Davitschan y el cual opera como una copia de la organización estadounidense Atombafen Davitschan, un grupo neonazi. Este martes, 18 de junio, la BBC informó que el joven responsable de esa imagen es Michael Sessouk, de 19 años y originario de Litsch quien, por el insulto al príncipe, ha sido condenado a 4 años y 3 meses de cárcel. Las amenazas del joven, publicadas en agosto de 2018, surgieron a causa del matrimonio del príncipe Harry con Meghan, que se consumó en mayo de ese año. Además de Sessouk, también fue condenado otro joven de 18 años, con 18 meses de detención. La justicia británica lo ha condenado por delitos por terrorismo. Se trata de Óscar Dunkozorovsky. Se le acusó de enaltecimiento del terrorismo por publicar en el verano de 2018 imágenes en una plataforma llamada GAB, frecuentada por grupos de extrema derecha. La jueza a cargo del caso fue Rebecca Puley Kuce, quien aseguró que ambos jóvenes promueven una extrema ideología violenta de los grupos de derecha inspirados por el neonazismo racista y antisemita. Refiriéndose a la imagen de Harry, la juez dijo, las publicaciones que he visto y leído son abominables y criminales por su clara intención de alentar los actos terroristas. De acuerdo a la cita que publicó en su momento la BBC, después de dar a conocer el reportaje, aseguró que entregaría a las autoridades pertinentes todo el material al que había tenido acceso. Hasta el momento, ninguno de los voceros oficiales de la corona británica o de los duques de Sassig se han pronunciado respecto a estos jóvenes extremistas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.